Se viene por la derecha Iván Pichud, la pone contra el piso, pelota al pie, que bien que la hizo, lo hace pasar largo a Tito Ramírez, descarga atrás para Pelletieri, rulos rubios al viento, manda más atrás el balón para Matías Cahays, va para Apurano Ramírez, de inmediato la saca Cahays, para Pelletieri, se le va la pelota por entre los zapatos, la vuelve a dominar, levantó la cabeza también el balón, la tira sobre la derecha, dos minutos del primer tiempo, va para Centurión, la deja para Pichud, la puede tocar para Centurión, por adentro a Pidevieto, Pichud que manda el centro al área, al área y está, goool de Racing, goool Zucculini. Gol, 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 de Racing Club de Avellaneda, Bruno Zucculini, escapó por la derecha, Iván Pichud, mandó el centro, impactó con golpe de cabeza entrando por el medio, por donde los goleadores presagian orgasmos, Bruno Zucculini, y Racing se pone arriba en Santa Fe, tres minutos casi del primer tiempo, Racing uno, Colón de Santa Fe cero, en el comienzo del campeonato, está ganando Racing, y como Terranio, Filmus, Niquetti, y tantos otros, Racing, Racing también quiere ser candidato. El pelotazo sobre el confín de la cancha, en 25, puede venir el centro al área, el centro que viene, pasado, Carlos Monsisa, goool, goool, de Colón, goool. Gol, 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 de Colón de Santa Fe, Jacobo Monsisa, arremetió por el segundo palo, le cambió del palo al arquero Sebastián Zaja, impactó con la cabeza, ganó de arriba, y empata Colón, que no le podía entrar a la academia, finalmente le entró, y de qué manera, con ese golpe de cabeza, de Monsisa, que entró por atrás de todos, le cambió notablemente el palo a Zaja, empata, empata el Zabalero, en Santa Fe, y en casi 26 del primer tiempo, Racing uno, Colón de Santa Fe uno, con golpe de cabeza, Jacobo Monsisa.